Tu erros, ¿por qué te vas cuando todo era tan perfecto? ¿Por qué te vas si eres parte de mí? ¿Cómo seguiré sin ti? No sé concebirlo, ¿por qué te vas si viajamos juntos al cielo? ¿Por qué te vas si vivimos tanto sin miedo? ¿Por qué te vas si vivimos tanto sin miedo? ¿Por qué te vas si vivimos tanto sin miedo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!